Justo la acababan de nombrar como la ganadora del certamen afortunadamente se pudo controlar la situación. Foto, captura de video. Tremendo susto se llevó la nueva Miss África justo en el momento en que la nombraron ganadora luego de que se le incendiara su cabello en pleno escenario. Los hechos ocurrieron cuando los animadores del evento nombraron a Miss Congo, Dorcas Kasinde como la nuevo ganadora del título de la nación africana y tras esto sobre el escenario prendieron luces de bengala, lo que provocó que las chispas le incendiaran su pelo. La joven comenzó a correr por ayuda y, agraciadamente, se pudo controlar la situación. Kasinde luego fue coronada sin ningún problema. ¡Mira aquí el momento! ¡Suscríbete al canal!